El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola, un saludo especial para todos los amigos de Vive Digital, hoy tenemos un programa de gran interés para la familia, vamos a hablar de las buenas prácticas para navegar por el ciberespacio, recuerden que el internet y las tecnologías en general no son buenas ni malas, solo hay que saber usarlas, ¿sabía por ejemplo que los niños y jóvenes son los mayores consumidores de contenidos en la red? Otro dato interesante, los menores de edad prefieren las redes sociales, chatear, ver videos y descargar aplicaciones, por eso es necesario que la familia entera aprenda a hacer un adecuado uso de la red, que conozca los riesgos y cómo se debe actuar en caso de una situación que atente contra su integridad. La siguiente nota nos demuestra un panorama de los usos del internet. 6 de cada 10 personas en Colombia usan internet, la mayoría son jóvenes entre 12 y 17 años, quienes prefieren usar las redes sociales, chatear, descargar aplicaciones y acceder libremente a una gran cantidad de información en línea. Pero como en la vida real, en el mundo virtual, los menores de edad también enfrentan peligros. Un día estaba en el chat de una emisora de radio y noté un caso muy particular de personas que buscaban sexo con niños de 12 a 17 años. Situaciones como estas enfrentan a diario los menores de edad. Los niños y los adolescentes están expuestos a riesgos muy importantes en internet, como el matoneo virtual o ciberbullying, como la pornografía infantil, los virus, el malware, el tener relaciones a través de internet con personas que pueden tener intereses macabros con los niños o con esos adolescentes. Y por eso es muy importante que los padres de familia estén muy bien enterados y que tengan una muy buena comunicación con sus hijos para prevenir el mal uso del internet. Pero, ¿cómo proteger a los menores de estos riesgos? Con esta introducción iniciamos el panel que cuenta con la participación de dos expertos en el tema. Me alegra saludar a la senadora Gilma Jiménez, una luchadora por el respeto de los derechos de los menores de edad. Senadora, bienvenida. Me encanta estar con ustedes, con la señora viceministra de Comunicaciones, con el mayor bautista de la policía y con todos ustedes los televidentes, sobre todo en un tema de tanta importancia para la garantía y la protección de nuestros niños. Así es, y como decía la senadora Gilma Jiménez, nos acompaña en el estudio el mayor Freddy Bautista, jefe de la Oficina de Delitos Informáticos de la Dijín. Mayor, es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes la experiencia de estos años en los cuales hemos procurado hacer de internet un entorno más seguro para los jóvenes colombianos. ¿Cuáles son los riesgos realmente para los jóvenes en el internet, mayor bautista? Claro que sí. Yo clasificaría en tres riesgos principales a los cuales se han enfrentado nuestros jóvenes en la actualidad. El primero, aquel que compromete la integridad, digamos, personal de ellos y se presenta cuando delincuentes suplantan o crean perfiles falsos y les hacen creer a ellos que en realidad están interactuando con jóvenes de su misma edad o con niños o con niñas que tienen lo mismo gusto, las preferencias y a través de las redes sociales o de salas de chat o de cualquier otro servicio de intercambio de información en la red, simulan, insisto, ser niño, niña o adolescente y hacen caer en la trampa al menor para llevarlo, al menor de edad para llevarlo o inducirlo a un error como es obtener de él fotografía, su información personal, con fines casi siempre enfocados hacia el tema de conductas sexuales. El segundo riesgo al que se ven enfrentados los jóvenes está enfocado necesariamente a la descarga de información, a esa interacción activa que ellos tienen en internet y se involucra en la descarga permanente que hacen de aplicaciones, de programas en los cuales también delincuentes y personas inescrupulosas ponen a disposición un gran menú de programas en internet para ser descargados, algunos de ellos contienen virus, troyanos, malware y afectan no solo la seguridad de ellos, la de su familia sino el entorno de la seguridad de su misma información. Y el tercero, el que está enfocado al riesgo que se suscita cuando los jóvenes aceptan o permiten que ese mundo de lo físico trascienda al virtual y viceversa, el del virtual trascienda al físico y se da cuando se aceptan citas, se concertan reuniones a través de internet y se presentan pues casos desafortunados como ya hemos conocido de que cuando se acepta este tipo de invitaciones al mundo de lo físico y no se acompaña de un adulto, los menores se pueden ver abocados a grandes riesgos que inclusive pueden comprometer hasta su misma vida. Mayor, uno de los riesgos que usted mencionaba, uno de los tres riesgos, es el tema de enfrentarse un joven al otro lado de la red con una persona que cree que tiene la misma edad. ¿Cuáles son los tips para nuestros jóvenes y la familia para que puedan entender que definitivamente no están chateando, no están interactuando en la red con una persona a la misma edad? Sí, nosotros le hemos denominado y lo conocemos como el grooming y es una modalidad delictiva que afecta globalmente a los jóvenes cuando interactúan a través de la red, de las redes sociales. Se presenta como bien lo describe usted, la suplantación del perfil, un perfil que se haga atractivo y lo que hace el delincuente como es un predador sexual o una persona que está buscando víctimas en la red, busca toda esta información que los jóvenes cuando crean sus perfiles en redes sociales principalmente dejan y exponen en forma pública. Senadora Gilma Jiménez, a pesar de la problemática que nos plantea el mayor bautista, hoy tenemos claro que la tecnología no es buena ni mala, sino que es de acuerdo al uso que se le dé y a veces es inadecuado lo que hace que exista un temor por parte de los padres a que sus hijos naveguen por la red. Pero hay algo que me llama la atención, cuando un menor accede a internet en su casa sin supervisión de un mayor es como si le abriera la puerta a un delincuente cuando le hace un mal uso de la red y hay unas cifras que usted conoce bien, senadora, que es el 70% de los delitos contra los menores se cometen en la casa de habitación del menor. ¿Están tan expuestos los menores a la violencia tanto en la vida real como en la virtual, senadora? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, viceministra usted lo ha señalado, en este caso la tecnología, el acceso a los computadores, a los programas, per se no es mala, pero los niños y las niñas en Colombia están demasiado expuestos en el mundo entero se están tomando todo tipo de medidas para controlar el acceso de los niños por ejemplo chatear con este tipo de personajes que enganchan a los niños y a las niñas y finalmente los pueden citar y se ha conocido de casos, no uno, de muchos casos de niños y niñas que han terminado violados por estos zampones que se escudan detrás de la tecnología y de los computadores, como también el acceso por ejemplo a páginas de pornografía infantil, que es un asunto absolutamente, discúlpenme la expresión, asqueroso, es algo deplorable. Así es, es un delito deplorable. Sí, justamente por eso en el Ministerio TIC se creó hace 10 años una estrategia para poder prevenir y disminuir el riesgo de los jóvenes en la red. Estoy hablando de Internet Sano. Ante la presencia en la red de contenido pornográfico y relacionado con el abuso infantil y el cibermatoneo, Internet Sano promueve el buen uso de las TIC para que niños y adolescentes estén a salvo en el ciberespacio. Las tecnologías no son buenas ni malas, podemos desplegar una serie de conductas para usarlas mejor, para aprovecharlas mejor, para hacerlas más productivas. Así, Internet Sano divulga el buen uso de la red en su página web, en instituciones educativas, cafés Internet, otras páginas web y medios de comunicación y realiza conjuntamente con los operadores del servicio, luego de los correspondientes reportes de las autoridades policiales, el bloqueo de los sitios de Internet que atenten contra la integridad de menores. Internet Sano no significa miedo, no significa no usar el Internet, es al contrario, es tomar unas medidas para usarlo mejor y usarlo más. Internet Sano nació de una ley expedida por el Congreso en 2001 y desde entonces ha desarrollado diversas campañas de divulgación. En la actualidad, la estrategia socializa los 10 comportamientos digitales y próximamente instalará una línea telefónica para denuncias. Internet Sano, el buen uso de la red. Mayor Bautista, la pregunta obligada, ¿qué hacemos como familia, como padres de familia si nos vemos enfrentados a una situación de pornografía infantil, ciberbullying, grooming o falsos perfiles en la red? Sí, señora viceministra, lo primero que hay que reconocer o lo que tiene que reconocer la familia es uno no producir ningún reproche hacia el joven, es lo primario. Es una situación a la cual nuestros jóvenes se ven expuestos y no le pasa en particular porque es X o Y. Eso nos puede suceder a todos, a todos nuestros jóvenes. Lo segundo es aprovechar precisamente los canales de denuncia que tanto la Policía Nacional o el mismo Ministerio a través de la estrategia de Internet Sano hemos dispuesto para que, inclusive vía online, en una interacción, en un servicio, 24 horas, 7 días a la semana, en una página que hemos dispuesto que está enlazada, insisto, con la estrategia Internet Sano, nos reporten en forma inmediata y hemos capacitado a un grupo de policías expertos en la materia de atención de incidentes de carácter informático para que asesoren al padre de familia y le indiquen qué hacer frente a la formulación de una denuncia, obviamente de carácter penal, para dar inicio a las indagaciones y lo tercero, que ya va a más de la mano de nuestro trabajo técnico, tratar de garantizar que no se nos pierda la evidencia que en el computador de la casa pueda estar y que nos permita a nosotros dar con la ubicación del delincuente. Definitivamente es valerosa la labor que hace día a día la policía en este caso y es que no trabajamos solos, la policía adicionalmente, el MINTIC, el DAS, el ICBF, Red Papás, así como el trabajo que vienen haciendo los operadores de telecomunicaciones para poder bloquear las páginas contra los menores. La pregunta, senadora, es, ¿las familias sí están denunciando, senadora? No, no están denunciando los padres, por dos razones fundamentales. Una, porque hay ignorancia. O sea, este tema de la tecnología es un tema generacional, que los niños hoy en día prácticamente nacen digitales. Nosotros los adultos hemos aprendido en el camino y hay muchos padres que inclusive ni siquiera saben cómo se prende un computador, hay temor, hay desconocimiento, por eso hay que estar presentes cuando los niños, por ejemplo, que los padres vean que los niños están mucho tiempo solos en el computador, ya con una actitud compulsiva, que tengo que entrar, que les da como angustia, hay que prender las alarmas. Hay que prenderlas porque es un tema muy delicado y muy peligroso. Hemos comenzado a actuar, nos falta un camino gigantesco. Vive Digital es un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional, viceministra, que yo saludo y reconozco, pero tenemos que potenciarlo, tenemos que ampliarlo a todos los rincones de Colombia. La Policía Nacional hace unos trabajos mayores. Mi admiración y respeto a nuestra Policía Nacional, que se preocupa, entre muchas cosas, por ejemplo, por proteger a los niños. Pero lo que nos falta por hacer es infinitamente grande. Un solo niño, una sola niña, que caiga en estas redes de explotación sexual, de pornografía infantil, que sean contactados por estos dampones, estos dampones son de una inteligencia absolutamente macabra. Son unos delincuentes de la peor calaña. Calculemos cuando se sientan detrás de un computador, protegidos por el aparato, para tratar de tocar la intimidad y la vida de nuestros niños. De tal suerte que las familias aquí tienen una responsabilidad inicial. El Estado también, las instituciones también. Lo que tenemos es que unir esfuerzos y potenciarlos para proteger a los niños de los peligros. De un mecanismo de la tecnología que debe servir es para mejorar sus vidas. Así es, y un reconocimiento también a usted, senadora, por todo el trabajo y el compromiso para la prevención y la defensa de los menores de edad. Senadora, además del referendo de prisión perpetua a violadores, ¿cuál es su propuesta en el caso de los delitos en Internet contra los menores de edad? Ese delito va a quedar castigado. Ojo que el referendo que estamos convocando los colombianos dice los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual y cuando lo reglamentemos, una vez los colombianos, Dios mediante, lo votemos finalmente, ese delito, la pornografía infantil, de la explotación infantil a través de las redes, puede llegar a ser castigado hasta con la prisión perpetua. Es que ahí hay redes, y estos son redes internacionales. Así que ellos no se van a escapar porque esa es una forma de violentar a los niños también. Aquí lo que va a quedar claro es que el solo hecho, por ejemplo, de tocar inadecuadamente un niño o una niña, de violentarle su intimidad si no haya un acceso, porque aquí comúnmente lo que se conoce como violación está asociado al acto de penetración. No, un niño que caiga, por ejemplo, en redes de pornografía está siendo violentado sexualmente de una forma muy severa y puede llegar a ser castigado esos zampones hasta con la prisión perpetua. La prisión perpetua es el comienzo, es el comienzo, no es un fin en sí mismo, es el comienzo de la construcción de una sociedad distinta, donde nos relacionemos los adultos de forma diferente con nuestros niños, donde la palabra respeto se incorpore para tratarlos, donde los niños y las niñas sean de verdad nuestro más importante capital social y humano. Así es, senadora, el respeto es uno de los valores más importantes que debemos tener y que se deben preservar en el 3.0 en la red. Además de penalizar, hay un trabajo que se debe hacer desde el hogar, también en el colegio, y me refiero a educar, pregonar, 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 es poder empoderar a la familia y a todo este núcleo de los jóvenes para que podamos entender las bondades y ventajas de la red. Esta es la propuesta que hace la senadora Pira Kibe. La agresión sexual en el hogar es uno de los delitos que afecta a miles de familias en Colombia. Tenemos únicamente los delitos como la explotación sexual o el turismo sexual, anualmente 35.000 casos. Con el auge de internet, las cifras pueden ser mayores. Los agresores entran a los hogares a través de la pantalla del computador o del celular, cautivando a los ingenuos niños y niñas que usan la web. Abrí mi hotmail y entonces empecé a ver unos mensajes muy raros. Pues los abrí y, oh sorpresa, me encontré con que eran fotos muy inadecuadas para mí. Para reducir esta problemática y prevenir el delito, la senadora Alexandra Pira Kibe considera que la clave está en la educación a los menores, incluyendo una cátedra de educación sexual en el ciberespacio. No hay que quedarse callados. Mire papá, me están escribiendo tal persona, no la conozco. Hoy por hoy la educación sexual es básica, simplemente el conocimiento que se le da al educando de lo que es la educación sexual. Y por supuesto aquí se incluye el tema del ciberespacio. Con educación para prevenir, además de una ley para condenar a los agresores, es posible proteger a los menores de los delitos informáticos. Es muy importante que nosotros, los padres de familia, podamos generarle confianza a nuestros hijos para que nos puedan contar qué está sucediendo en la red. Mayor Bautista, tengo una pregunta y es sobre el matoneo, sobre el ciberbullying. ¿Cómo es el matoneo en la red y qué debemos hacer los padres? Desafortunadamente ha sido una de las modalidades que más problema nos ha generado en los últimos años. Se presenta a través de, lo hemos llamado una agresión o un ataque sistemático que uno o varios jóvenes realizan en contra de uno en particular, al punto de mostrar o demostrar a través de la red señalamientos de racismo, de odio, de incitaciones a la violencia, porque esta persona o bien es el mejor estudiante o es el peor estudiante, o tiene un tema de diferente color de piel, o porque es obeso, o porque es delgado, o porque no comparte los gustos del grupo es atacado sistemáticamente al punto de rechazarlo en internet, desagregarlo de los grupos, hacerle fotomontajes, colgarle videos, burlescos. Todo esto conlleva generarle un problema, obviamente, en la psiquis a este joven, a este adolescente y llevarlo al aislamiento. Incluso hemos tenido casos de padres preocupados porque temen que sea una etapa previa de una inducción, inclusive al tema del suicidio. Eso es cierto y me llama la atención y quiero recalcar lo que usted decía ahorita, Mayor Bautista, y es a veces por el trabajo, por las diferentes labores que tenemos los padres, no tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos y realmente ver si están sintiéndose que los están burlando en el colegio. Definitivamente tenemos que ser más sutiles y ver los comportamientos, los cambios de comportamiento de nuestros hijos para ver qué es lo que está sucediendo. Y los quiero invitar para que entren a la página web www.tus10comportamientosdigitales.com Esta dirección que aparece en este momento en pantalla para que puedan ver cuáles son los comportamientos digitales que podamos hacer un buen uso de la red. De otra parte, los padres de familia también tienen un apoyo muy importante de Red Papás. Veamos cómo trabaja esta organización en pro de los niños en la red. Por amor, los padres y madres protegen a sus hijos de toda amenaza. Y es por ese mismo amor que la red Papás protege a niños y adolescentes de las amenazas en Internet. Las grandes preocupaciones a veces que recibimos los papás usualmente del medio y todo es más los riesgos. Estamos más enterados de que pasó esto, de que a una niña la ubicaron y después la llevaron físicamente a algún sitio. Eso es lo que a veces oímos los papás. Por eso la red Papás cuenta con una mesa de trabajo conformada por papás y mamás y también por los ministerios de educación y de TIC, la Vigín, algunas empresas privadas y ONGs, quienes analizan la problemática de Internet, aportan sus políticas individuales y promueven en cada uno de sus ámbitos un uso sano, seguro y constructivo de las TIC. Una doctrina que la red Papás socializa en eventos y en colegios. Estamos viendo cosas maravillosas, estamos viendo muchachos que realmente están usando la tecnología para ser mejores seres humanos, para aprovechar una cantidad de cosas que de pronto por recursos no podrían acceder. Desde su creación en 2002, la red Papás se ha apoyado en las políticas de la estrategia Internet sano del ministerio TIC y en los últimos meses en el plan Vive Digital. Muy bien, mi pregunta ahora va para la senadora Gilma Jiménez. ¿Qué más se puede hacer para poder atacar y reducir las dolorosas cifras de delitos contra los menores en la red? Senadora Jiménez. No parar ni un solo segundo. Esto no... con los niños hay un dicho popular que se aplica perfectamente. Con los niños es mejor pecar por exceso que por defecto. Un descuido con un niño le puede costar la vida al niño. Un descuido de la sociedad de sus padres frente a la violencia. Los entornos que se quedan callados, por ejemplo, a sabiendas de que los niños están siendo objeto de violencia por parte de sus propios familiares. Tienen que ser denunciados. Y en cuanto a la tecnología es los padres de familia perderle el miedo, controlarlo, estar ojo a visor. Vamos a controlar el uso del Internet para menores de edad público. Lo que conocemos como café Internet van a tener unos controles adicionales. Aquí tenemos que tomar todas las medidas. No importa que parezcamos exagerados. Más exagerado y más doloroso es el descuido. Porque el costo para la vida, para la integridad, para la felicidad de un niño o una niña puede ser supremamente alto cuando cae en manos de cualquier ampón que tenga intenciones de vulnerarlos. Imaginémonos por un solo segundo el tipo de individuos que son un ser humano, si se le puede llamar así, una limaña de esas, cuyo objetivo de vida sea dañar a un niño o una niña. Imaginémonos el calibre, lo que le corre por la cabeza y lo que siente en el corazón. De tal suerte que yo convoco a todos los colombianos. Usted, viceministra, gracias por interesarse en el tema. Usted es una mujer que está banderando el Ministerio de Comunicación este tema. Metámosle todo el acelerador, metámosle plata. Esto no se hace con discursitos y entre todos protejamos, reitero, nuestro más importante capital social, nuestros niños. Así es, nuestro compromiso en el Ministerio TIC todos los días es por proteger los niños. Y este es un equipo que realmente profesa este credo, la defensa de los jóvenes en el uso de la red. Y mi pregunta ahora es para el mayor bautista. Mayor, ¿cuáles son las medidas que más han funcionado para reducir los riesgos de nuestros menores en la red? Para fortuna nuestra, desde ya hace más de un año, fue actualizado el Código Penal y a través de la ley 1336 se sancionan, entre otros verbos rectores, la tenencia, la posesión, la transmisión, el almacenamiento de imágenes claramente de pornografía infantil. Y en segunda medida, la interacción de los medios digitales y de los servicios web, tanto de la Policía Nacional, el Ministerio de las TIC, la misma organización, la Fundación Red Papás, digamos, articular todas esas estrategias porque nuestro público, nuestro objetivo está en la red, que son los jóvenes, y hacia ellos es los que hemos tenido que llegar. Y creo que esa estrategia de masificar nuestra presencia y nuestros servicios de denuncia en la red y de información y de prevención en la red, ha sido lo que más hemos logrado nosotros en beneficio de los jóvenes colombianos. Muy bien, y es que los padres de familia también tenemos un apoyo muy importante en los softwares, en los controles parentales. Veamos la siguiente nota y vean cómo podemos evitar estos riesgos. Los padres quieren evitar que sus hijos se accidenten. El sábado te haré una presentación. Amel, venga que se va a caer, hombre, bájese. Igualmente, en Internet se puede vigilar a los menores de edad a través de herramientas tecnológicas como el control parental. El control parental para Internet es aquel control que los padres ejercen sobre sus hijos para que estén más seguros en la red. Así lo hace José Carlos con su hijo Amel. Lo ideal es que se ha consensuado que el niño sepa que si bien va a tener una máquina para trabajar, para entretenerse, para estudiar, debe tener o debe acceder a que ella viene con un sistema de protección que yo voy a controlar. Cuando intento entrar a una página que es prohibida, el programa me dice que no puedo entrar. Algunos de estos controles vienen preinstalados en el sistema operativo del computador. Windows 7 y Windows Vista traen una herramienta que permite definir perfiles para los niños de acuerdo a su edad, saber a qué horas pueden usar Internet, otros programas. Otros controles están en los antivirus. El niño generalmente es una persona a la cual queremos evitarle, por ejemplo, el uso de ciertas palabras, queremos evitarle el comercio electrónico, queremos evitarle, inclusive hay padres que quieren evitarles el uso de chat y redes sociales. Pero no solo con tecnología se puede regular el uso de Internet. También se recomienda tener el computador en un lugar público de la casa, hablar claramente con sus hijos sobre los riesgos e incluso saber quiénes son sus amigos del chat. Mi última pregunta para la senadora Jiménez. Los jóvenes también son fanáticos de las redes sociales, como lo hemos visto. ¿Qué consejo les daría a usted para que no olviden ese contacto con el mundo real que es tan importante, senadora? Primero que no estén tanto tiempo sentados, salgan al parque, hay que jugar, hay que ejercitarse, porque además tiene un efecto colateral estar sentado tanto tiempo suponiendo no solamente los peligros de la pornografía y de estos delincuentes que los persiguen por las redes, sino jugando, juegos de tecnología. Hay que combinar, hay que darle a todo un tiempo. Está bien que aprendan, los niños son admirables. Yo me le quito el sombrero, yo soy, por supuesto, una adulta atropellada por la tecnología. Mi nieto y mis sobrinos me dan clases sobre la tecnología. Hay que combinar todo, pero yo los invito a que ustedes mismos se protejan, a que disfruten el hecho de ser niños, a que salgan con sus amigos al parque, a comerse un helado, a que entren al internet, naveguen, conozcan cosas maravillosas. Y ojo, cuando empiezan a decirles cosas que a ustedes les pueden sonar atractivas, pero que detrás de eso se esconde un peligro muy grande. Estamos enfrentando unos verdaderos monstruos, unos individuos sin límites. La sociedad va a proteger a sus niños, pero los niños también tienen que estar con el ojo a visor, pero sobre todo los padres de familia no bajar la guardia en estos casos. Así es, senadora, como usted dice, todo en exceso es malo. Y para despedirnos, Mayor, le pido el favor que nos recuerde la dirección, los correos electrónicos y las líneas para denunciar estos delitos. Claro que sí, señora viceministra. Tenemos dispuesto desde la Policía Nacional el portal institucional www.policia.gov.co. Basta ingresar al enlace de Servicios Ciudadanos y dar clic o pinchar sobre la opción de CAI virtual. El CAI virtual es una caseta virtual que hemos encontrado para que 24 horas al día, siete días a la semana, encuentren ustedes un ciberpolicía que les va a prestar asesoría, que les va a recibir denuncias y allí a través de una sala de chat, insisto, obviamente interactiva en tiempo real, recibir la asesoría o recibir de ustedes las denuncias. Igualmente tenemos dispuesto las líneas telefónicas 426-6256 en la ciudad de Bogotá y el correo electrónico caivirtual arroba correo punto policía punto gov punto ceo. Un dato final, solamente por la denuncia de ustedes, de los padres de familia y de los jóvenes, logramos bloquear en alianza con los ISPs y adicionalmente con la Policía Nacional, el año pasado, 2.500 páginas, gracias a la participación de todos. Bueno, muy bien, le quiero agradecer al Mayor Bautista, adicionalmente a la senadora Gilma Jiménez y a todos ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Ministerio TIC Colombia y para más información de este tema pueden visitar la página web www.internetsano.gov.co y en Twitter, arroba ministerio guión bajo TIC. Hasta pronto, soy arroba M Carolina Hoyos T. Un abrazo digital para todos. Viven digital, tecnología para cada colombiano, Viven digital.